Dependencias de gobierno le cierran el paso al ciberbullying a través del foro Clic Inteligente Puebla 2014 que tiene el objetivo de prevenir la violencia y los delitos cibernéticos. Jóvenes, tengo la firme convicción que el mejor apoyo que podemos darles es la educación a través de la información y para eso hoy estamos aquí. Según cifras de la Asociación Mexicana de Internet AMIPSI 2013, el 22% de los jóvenes internautas tienen entre 12 y 17 años, además de que este estudio muestra que el tiempo promedio de conexión diaria es de 5 horas 1 minuto, 67 minutos más que en 2012. Así lo indicó la presidenta del CEDIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle. Sin duda, como lo comentaba, estas nuevas tecnologías han permitido que la sociedad avance a pasos agigantados, pero también nos han acercado muchos peligros a los más indefensos como lo son, como lo he mencionado anteriormente, los infantes y adolescentes. Durante este día, los especialistas dictaron ponencias con los siguientes temas, que es el bullying, adicción a la conectividad, el mundo virtual y sus riesgos, la trata de personas y el uso de la tecnología, así como ciudadanía digital, medidas de autoprotección en redes sociales. Estamos seguros que podremos proteger, que podremos llevar información a los jóvenes, a sus casas, a los padres de familia, para que entendamos y comprendamos los riesgos de estar visitando las redes sociales y los riesgos a los que podemos estar expuestos. De esta manera, docentes, padres de familia y alumnos conocieron más del tema, gracias a la suma de esfuerzos de los voluntariados de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Educación Pública, encabezados por Laura Curi de Maldonado, así como por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, el DIF Estatal y Puebla, Comunicaciones. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza,